porque no me no veo estás ciego, no José ya ya está, ya está hace rato, pero lo he puesto y qué raro que no me ha dado acceso cosas raras pasan en Hogwarts, ya sabes ahora sí ahora Omar sí me permite seguir, ahora puede seguir gracias Omar, gracias ok, gracias, no, gracias por avisar porque yo ya había supuestamente encendido la grabación pero no sé qué pasa listo, entonces decíamos pues que el imperio incaico ¿verdad Dios de Dios? saben de qué estoy hablando muy bien, muy bien a ver, vamos a ver entonces decimos que en la etapa más extensa de los incas, que es la etapa imperial pues ellos lograron cubrir gran parte de la zona suramericana la parte central occidental de Sudamérica porque está pegada al océano pacífico y en la primera imagen tú puedes ver la división ¿no? con colores a un costado por si acaso ese ¿no? esa descripción que está al costado de los suyos pertenece al primer mapa o sea o sea al de acá ¿ya? donde vas a ver claramente que la facción amarilla corresponde al chinche y suyo recuerda, es el suyo más rico porque contenía la mayor cantidad de mano de obra recuerda que para el imperio incaico igual para los huari la mayor riqueza no era las tierras ni tampoco no había pues en el mundo andino el valor de los metales preciosos no había ni tampoco la tributación sino lo más importante en este caso para los incas era la cantidad de mano de obra ¿ya? de población se encontraba en la zona del chinche y suyo el coyasuyo que es lo verde que es el más grande el más extenso alguien pensaría si es más grande debe haber más población pero no ¿por qué? porque la zona donde está el chinche y suyo hay zonas si tú notas en donde obviamente el territorio es desértico entonces hay grandes zonas desérticas por lo cual obviamente las poblaciones no habitan en estos territorios tenemos también ¿no? el contisuyo que es el más chiquitito y el antisuyo que está pegadito a la selva recordemos que los incas se extendieron por el Perú Ecuador Bolivia ¿no? Ecuador en este caso Argentina ¿no? y Chile ¿no? seis países seis países Ecuador Bolivia Perú Colombia Argentina Chile ¿ya? y no quiere decir pues que de estos países todo el territorio fue tomado ni siquiera de todo el territorio peruano el imperio incaico logró dominar recordemos que la selva si tú notas obviamente ya en el mapa ampliado el segundo mapa el que está acá ya podemos notar claramente que no tomó la zona amazónica y eso recordemos es porque para ellos igual que para otras culturas la amazonía no era atractiva por diversos motivos las poblaciones rústicas el territorio irregular ¿no? el clima variado los alimentos que no se consumen en la zona de la sierra y de la costa entre otras cosas ¿no? pero si era importante tomar al menos una partecita de la selva por eso se toma la ceja de selva para poder producir cultivos como la yuca y especialmente la coca ya recordemos que la coca está involucrada con la medicina y también con la capacidad supuestamente de gracias a los dioses decirnos nuestro destino ¿no? futuro pasado presente ¿está bien? exacto por las plantaciones de coca van a ser importantes ok si hablamos de la etapa imperial recordemos que en la organización política el máximo gobernante político es el zapainca ¿no? pero que debajo de él hay funcionarios ¿y por qué motivo hay funcionarios? porque el zapainca solo no puede gobernar él reside en el Cusco principalmente desde ahí manda todas ¿no? las indicaciones pero en cada suyo pues existe un suyuyuk apu o también llamado apocuna quien como gobernante de región tiene poder política económica social y militar y su tarea es aplicar las leyes del inca y administrar de manera correcta cada suyo ahora recordemos que cada cierto tiempo el inca y los suyuyuk apu que son cuatro se reúnen en el conocido consejo imperial o también llamado consejo kamachik ya o tawantinsuyo porque como son los representantes de cada suyo y los cuatro suyos están ahí representados dicen el tawantinsuyo está en consejo ¿no? el consejo tawantinsuyo kamachik ahí que cosa se hace se reporta todo lo que ha pasado en el en cada suyo las positivas las negativas si hay problemáticas ¿no? por eso es que los en este caso apocunas o suyuk apu que es lo mismo no solamente se vuelven gobernadores de los suyos no solamente reportan sino que se vuelven asesores porque no solamente explican las situaciones sino también orientan al zapahinka en qué se puede hacer para solucionar algunas situaciones ¿ok? ese es un poco el el objetivo que va a haber acá ahora entendamos que los suyos son regiones y como has visto en el mapa son muy amplias así que un suyuk apu o un apocuna que es lo mismo tampoco es pues capaz de poder revisar todo la región así que para ello exacto Stephanie es el máximo líder en este sistema con la diferencia recordemos que en el sistema incaico no hay una monarquía sino una diarquía ya dos incas solo que uno está en el ámbito religioso que es el huilakumu y todo lo que tiene que ver con las ceremonias y los sacrificios y las hecatombes más importantes y el otro inca que es el que estamos hablando ahorita es el que se encarga del resto de las áreas la economía la política la sociedad la cultura y lo militar no exacto allá ahorita voy a llegar a eso Stephanie un ratitito ahorita voy a llegar a eso no te preocupes bueno entonces decíamos que la apocuna del suyuk apu como gobierno de una región pues también necesita no de asesoramiento y para eso pues las regiones o los suyos se dividen en guamanís es decir en provincias y en cada provincia se va a tener también un gobernante ese es el apunchic o también llamado tocricuc está bien ahí está entonces los apunchis gobiernan cada provincia que le corresponde también tienen poder económico político militar pero claro inferior al del suyuyuk apu inferior al apucuna el gobernante del suyo y pues informará a su apocuna o su yuyuk apu que está pasando en su provincia después de un tiempo también tendrán que reportar lo que está ocurriendo si hay problemas si todo está bien ves y lo mismo pasa con una provincia los apu en este caso los apunchi que gobiernan una provincia pues también se van a dar cuenta que una provincia es muy amplia y entonces los las provincias se dividen en ayus ya y tú sabes tú y yo sabemos que los ayus son gobernados por los curacas recordemos que los ayus son conjunto de familias que obviamente abarcan un gran territorio porque aparte de sus casas tienen sus tierras agrícolas y pues a diferencia de los otros funcionarios recuerda que el curaca no es elegido por el inca es elegido por la población es decir por los jatunrunas hombres y mujeres mayores de edad de cada suyo ya entonces ahí está mira ahí podemos ver la secuencia la unión de familias forma un ayu y el ayu está gobernado por un curaca la unión de varios ayus forma una provincia y está gobernado por un apunchic la unión de varias provincias forma un suyo y está gobernado por el suyuyuk apu y la unión de los cuatro suyos es el imperio gobernado por el inca te das cuenta hay instituciones y cada institución tiene un funcionario el objetivo es siempre aplicar lo que el inca diga en cada uno de esos niveles tanto a nivel de región a nivel de provincia como a nivel del en este caso ayu recordemos que hay una reunión especial de emergencia ya que los integrantes del suyo tienen o perdón los integrantes del ayu tienen para poder escoger a en este caso pues su líder ¿no? que viene a ser el curaca a esta reunión se le llama camachico ya que recordemos que el camachico es la reunión o la asamblea popular para casos de emergencia no confundir con el camachic ya el camachic es el consejo imperial o sea es la reunión de altas autoridades su yuyuk apus el zapa inca entre otros ya una cosa es el camachic y otra cosa es el camachico ¿sí? ahora el inca manda ¿no? da su mandato y esto se aplica de arriba hacia abajo ¿no? el su yuyuk lo manda a la punchic y la punchic al curaca y el curaca al jatunruna por eso se dice que el sistema incaico era vertical el mandato iba de arriba hacia abajo ¿está bien? dos es teocrático militar porque tenemos las diversas los dos mecanismos que los incas tienen para poder controlar y también someter a nuevos pueblos primero la vía pacífica por medio de la religiosidad por medio de la cultura y si no resulta pues la vía violenta por medio de las invasiones y el ataque también podemos decir que el sistema político es diárquico porque existen dos básicamente incas ya mencionados el huilac humu que tiene que ver con lo religioso y el zapa inca que tiene que ver con el área política social y el resto de actividades del gobierno ¿no? tiene un sistema diárquico tiene un sistema verticalista que el mandato va de arriba hacia abajo y claro el inca todos los funcionarios excepto el curaca son familiares del zapa inca ¿ya? pero igual el inca respeta obviamente a cada uno de sus funcionarios pero siempre tiene que supervisarlos y para eso pues selecciona a un grupo también de sus familiares confiables y cercanos para que tomen la labor de ser supervisores estos supervisores trabajan directamente para el zapa inca por eso tú no lo ves a este funcionario debajo del suyuyuk o de la punchic o del curaca está a un costado y eso significa que el inca le manda a él a supervisar y ellos van y supervisan y luego dan la respuesta directamente al zapa inca estos son los ojos y oídos del inca conocido como los tukuy rikuy recordemos que el tukuy rikuy puede tener su tarea principal es supervisor pero también puede tener otras dos tareas como por ejemplo el ser taripa camayoc ya que significa ser juez no llegado el caso cuando está supervisando si es que en el IUC o la región o provincia se suscita un hecho delictivo él asume el cargo de juez y sanciona y si obviamente llega a una de estas poblaciones y nota que existe poblaciones o personas que se van a casar o deben casarse automáticamente también deja su cargo de tukuy rikuy y se vuelve en un guarmicoco guarmicoco es el casamente ya y de repente alguien va a decir profesora y si no está un tukuy rikuy y se produce un delito o hay personas que se van a casar pues normalmente el que sanciona es el encargado del área donde se ha dado ese problema si se ha dado dentro de un ayu será obviamente el curaca si se ha dado dentro de una provincia será el apunchic y si es en la región no es cierto dentro de la región y es algo conocido sancionará el suyuyuk apu o aplicará el guarmicoco el funcionario que corresponda ok solo esto lo hace de excepción la tarea del tukuy rikuy aparte de supervisar ver verificar y la aplicación de las leyes es también verificar el recojo de los tributos ya mucho cuidado con eso o sea no se vaya a pensar que el tukuy rikuy anda cargando el tributo no es lo que hace cuando dicen recoger el tributo es verificar que estén en las colcas que estén en los almacenes que se esté aplicando que se esté llevando a cabo eso es ya y señalan pues el término cinchi para el curaca lo que pasa es que el curaca normalmente en tiempos de paz es aquel que organiza la mita dentro de su ayu o sea sabe y selecciona quién va a ir a trabajar cada mes reparte las tierras agrícolas para cada varón y mujer del ayu pero en tiempo de guerra el curaca se vuelve cinchi que significa jefe militar o sea jefe de soldados cuando hay necesidad porque para eso hay un ejército si se requieren más personas para pelear se le pide a los curacas que seleccionen a un grupo de varones y quien va representando llevando ese grupo de varones es el curaca entonces en ese aspecto en ese en esas circunstancias no el título para el curaca a nivel militar es cinchi ya por si acaso ahí está la respuesta para este fan ok recordemos el aspecto económico de los incas bueno sabemos que los incas aplican la reciprocidad que es la ayuda mutua en todos los niveles que significa eso que no solamente la aplica el estado sino que cualquier persona que preste ayuda a otra está aplicando la reciprocidad por eso se dice que se aplica dentro del ayu entre los ayus entre el ayu y el estado se puede aplicar de diversas maneras existen dos formas de reciprocidad la reciprocidad simétrica que es cuando yo obviamente veo de que lo que la ayuda que yo te he prestado cuando yo la requiero también me las ha entregado no equivalente a lo que yo te di no significa de igual manera ni la cantidad de días sino equivalente es decir la forma yo de repente tú me pides ayuda para ayudarte a cultivar tus tierras porque estás enfermo estás no sé de repente mal temporalmente yo estoy cansado pero igual quiero ir a ayudarte no es cierto pero lo hago de buena gana no como que renegando ya que ahora se termina estoy cansado de trabajar todo el día entonces yo espero que así como yo tengo la actitud así cansadito estoy ahí no es cierto conversando contigo feliz dando ánimos yo espero que cuando a mí también me pase tú tengas la misma actitud esa es la simetría más allá de la cantidad del tiempo yo te vi de cinco días y tú me ayudaste solo tres no es por eso la simetría tiene que ver con el acto la voluntad que uno tiene ya con respecto a la ayuda eso es la reciprocidad simétrica ya y también tiene está la reciprocidad asimétrica y la simetría también tiene que ver con una desigualdad que un lado del que presta ayuda de repente presta más no solamente quizás en voluntad sino en cantidad de personas ¿no? de repente en mayor importancia de que el tiempo que yo te doy entonces es muy preciado para mí pero te lo estoy dando pero lo que tú me das a cambio de repente no se compensa ¿ves? ahora tengamos en cuenta cada uno de los lados cree estar dando más que el otro o sea mientras un lado dice y yo de repente piensa que estoy dando más mi tiempo y todo lo demás el otro lado dice yo también te he dado tanto, tanto, tanto y lo mínimo que debes hacer por mí es tal cosa ¿no? es trabajar por ejemplo entonces esa es la reciprocidad asimétrica cuando sentimos que sea del uno o del otro lado pues el opuesto me está brindando menos de lo que yo doy ¿ya? y eso se visualiza mejor en los trabajos tú puedes ver ahí cuatro formas ¿ya? y vamos a mencionar la cuarta porque en realidad es de manera excepcional la chunca tiene que ver con situaciones de emergencia caos desborde de ríos posibles invasiones de repente alguna crisis dentro de una de un ayu pero de manera inesperada natural entonces ahí funciona la chunca que es un tipo de defensa civil que lo organizan las mujeres pero que no significa que solo las mujeres ayudan ellos la organizan y rápidamente pues van llevando van brindando apoyo a los ayus afectados ¿no? obvio tampoco significa que la población se hace cargo y el inca no tiene nada que ver el inca también va obviamente mandando y enviando su ayuda mientras los ayus que están alrededor toman justamente las acciones pertinentes para que este sistema o este periodo caótico o crítico no empeore ¿ya? esa es la chunca los trabajos tradicionales son el ayni la minca y la mita ¿ya? recordemos que el ayni en el ayni y la minca se presenta la reciprocidad simétrica ¿ya? dime Valentina y disculpe buenos días los hombres también participan en la chunca o solo las mujeres claro las mujeres organizan por eso iba al punto de que una cosa es que las mujeres organizan y otra cosa es que solamente ellas ayuden ¿no? dime ¿pero solo las mujeres organizan o también los hombres organizan? no las mujeres ya muchas gracias ya la simétrica la reciprocidad simétrica se puede ver en la mita ahorita lo vamos a explicar bueno el ayni es para muchos el ejemplo más claro de reciprocidad se dice ¿no? ¿por qué? porque primero es un trabajo que no requiere de muchas personas normalmente puede ser de una persona a otra ¿ya? y se no hay muestra más muestra de reciprocidad que una persona se compromete a hacer algo obviamente sin ayuda de otros ¿no? pero también el ayni se puede dar de esa manera que una persona o una familia ayude a otra y no requiera de más ayuda porque en el ayni justamente una de las características es que lo que te piden o te solicitan es temporal uno y dos no requiere de muchas manos para prestar la colaboración ¿ves? esa es la diferencia con la minca en la minca si es necesario debido a la situación que se presenta que requiere ayuda si supone no que una sola familia lo haga porque si no sería imposible hacerlo o este muy largo y tedioso y se volvería más que todo una obligación y la ayuda no debe ser una obligación debe ser algo que brote de ti por eso es que en el caso del ayni es la colaboración normalmente de una familia o una persona a otra dentro del mismo ayu y yo entiendo que ayude a alguien de mi mismo ayu más quizás entre comillas que a otros porque la gente que vive en mi ayu es mi familia y recordemos la idea de familia recordemos que aquí en el mundo andino no había familia de sangre que descendemos de la misma persona no 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 todos los que vivimos en la comunidad somos familia por los diversos vínculos que se forman la religiosidad el territorio las costumbres todo eso hace que nos sintamos en confianza todo eso hace de que sintamos que somos una sola familia ¿ves? entonces con mayor razón lo que quieren estimular los gobiernos no solamente los incas sino todos los gobiernos andinos es que la persona no necesite una ley o una norma para decir tienes que ayudar porque en realidad ni el aymi ni la minca eran obligatorios por ley pero socialmente hablando si había una cierta obligatoriedad ¿no? José el ayu es un conjunto de familias y las familias son un conjunto de jatunrunas exacto sí eso es entonces tengamos en cuenta eso el inca no dice todos están obligados a ayudar no lo que espera es que debido a esos lazos esas relaciones que se fortalecen en los ayus de manera continua hagan de que esa persona al ver que es su vecino hermano porque se decían obviamente hermanos ¿no? cuando se casaban decía ella es mi esposa y mi hermana él es mi esposo y mi hermano y no porque tengan la hermandad como nosotros en nuestros tiempos o del sistema occidental la hermandad es porque integramos el mismo ayu compartimos las mismas costumbres las mismas creencias la pacarina o sea el lugar de origen de nuestros ¿no? de nuestra cultura ¿ves? entonces eh no Jonathan porque construir una casa no supone solo la ayuda de una sola persona o una familia una casa requiere traer materiales trabajar los materiales ¿no? colocar obviamente la infraestructura que requiere la casa ahí tendríamos que pedir ayuda a más de una familia de la hijo más bien la construcción de una casa correspondería a un ejemplo de Minca porque el trabajo es colectivo se requieren más personas el Aini viene a ser por ejemplo cuando alguien de tu vecino le toca ir a la mitad ¿no? y tú sabes que de día del día desde muy temprano hasta la noche vas a trabajar para el Inca y no vas a poder de repente producir tus tierras y te preocupa porque bueno viene próximamente la cosecha y de repente no vas a tener la producción la cantidad que deseas y entonces le pides a tu vecinito ¿no? y le dices oye ¿sabes qué? yo voy a ir a la mitad o sea voy a estar trabajando en la mitad no voy a tener tiempo en mis tierras agrícolas y no sé si que puedes ayudar este mes ¿no? o sea el tiempo de la mitad normalmente a mi familia ¿no? lo puedes apoyar listo eso no requiere que todo el año venga a apoyar a tu familia no solamente uno ahí se da el Aini o cuando de repente el padre de familia de una de las familias del Aiyu es de repente tiene un accidente temporal no sé por ahí de repente un eslince por ahí de repente el brazo ¿no? se lo cortó y entonces requiere algunas semanas pero igual es importante de repente tener la colaboración de alguien para que las tierras ¿no? se mantengan se produzcan entonces le pido a alguien que por favor me ayude también ¿no? por tres cuatro semanas ¿ya? el Aini son trabajos simples que no requieren de mucha ayuda y son temporales ese es el requisito por eso es que no requiere de mucha gente es la ayuda de una familia a otra familia o de una persona a otra persona dentro del Aini ¿ya? la Minca es colectivo la característica principal que debes recordarte de la Minca es que es colectivo requiere de mucha gente si no es todo el Aiyu gran parte del Aiyu por si acaso ¿ya? ¿por qué? porque las labores si requieren o son de gran envergadura o son de gran tamaño como por ejemplo construir canales yo me doy cuenta que el agua de este río no genera tanta agua y el otro Aiyu también requiere agua pero para poder traer el agua del otro río si lo trabajamos solos o sea nosotros solos como Aiyu demoraríamos mucho así que podemos de repente el Kuraka puede hablar con el líder del otro Aiyu el otro Kuraka y de repente de otros más para juntos poder construir este canal ¿no? de repente es extenso y no tardaría mucho entonces no enviaremos tampoco a todos a trabajar el Kuraka de cada Aiyu mandaría un grupo de varones ¿no? si son dos o tres Aiyus a que estos tres Aiyus juntos ¿no? estos varones construyen ¿ves? y así se hace más rápido o también puede pasar la ayuda colectiva dentro del Aiyu pues sí el ejemplo que pone José es uno de los ejemplos ¿no? una vez que te casas necesitas una casa y una casa requiere el esposo solo no lo va a poder hacer así que requiere la colaboración de la mayoría de familias o de todas ¿ves? los varones traen los materiales construyen y las mujeres cocinan preparan la chicha y al final del día la casa está construida todos comen bailan celebran porque tu hermano no es cierto porque es un integrante de la Aiyu tu hermano ahora tiene su casa ¿ves? por eso se dice que estos trabajos se vuelven festivos ¿ya? pero también hay casos por ejemplo de los ancianos o los mutilados personas que reciben por si acaso su parcela de tierra o sea su topo ¿ves? y tú vas a decir ¿pero por qué le dan su topo o sea su tierra anualmente como se le da a todos si son ancianos y ya no pueden trabajar si son de repente discapacitados o de repente ¿no? en este caso también no van a poder trabajarlo pues simple si no se les da tierras entonces no tienen de dónde comer dónde tributar y con qué intercambiar entonces ahí el estado lo que obviamente espera es que los familiares ¿no? o las familias de la IJU que son familia de estas personas colaboren aquí ya no puede ser que una sola familia te ayude porque el anciano va a ser anciano hasta que muera entonces una sola familia que sola vaya todos los meses por 3, 4, 5, 6 años ya no sería una ayuda sería una obligación y eso sí generaría fastidio ¿ves? porque estás cansado entonces aquí sí se requiere a todas las familias todas las familias obviamente que no tengan estas situaciones se dividen entre el número de familias que tienen esas situaciones entre ancianos o personas discapacitadas y de repente por cada familia discapacitada van a haber 20 familias que van a ayudar y esas 20 no van al mismo tiempo ¿no? la primera dice ya yo voy a ir el primer mes y ayudaré la segunda dice yo el segundo mes yo el tercero y así ¿ves? entonces un mes yo se puedo ir a ayudar se puedo aguantar porque entre mi trabajo y la ayuda si aguanto pero por 2, 3 meses hacer eso no ¿ves? termina y viene otra familia y colabora y yo volveré a ayudar dentro de 19 meses entonces así yo sí puedo mantener la colaboración y la ayuda a esas familias que no van a poder trabajar nunca ¿no? sus campos de cultivo o hacer otras labores por si acaso también esa es la minca también en la minca por si acaso los ayus prestan ayuda al estado por ejemplo cuando el inca no calcula la cantidad de trabajadores y no tiene trabajadores para las tierras del sol y las tierras del inca tierras seleccionadas en cada región para poder producir obviamente variedad de alimentos para tanto la nobleza ¿no? como para los sacerdotes así que le pide a los pobladores de los ayus que están alrededor que si por favor pueden venir para producir obviamente esas tierras al ser del sol y del inca los frutos no se tocan se producen sí y el inca agradece la colaboración que muchas veces puede ser que agradezcan eliminándole alguna tributación o de repente con algún beneficio ¿es obligatorio dar algo por la ayuda? no ¿ya? no es obligatorio pero si el inca quiere dar pues alguna vez se lo hacía ¿ves? y bueno la mitad que es una reciprocidad de tipo asimétrica ¿por qué? porque el estado solicita a todo varón mayor de 18 o 50 años que vaya obligatoriamente a trabajar para el estado para obras públicas ¿ya? esto no es que tú quieras tú desees tienes que ir es gratuito no vas a recibir nada a cambio de tu trabajo más que alimentos eso sí ¿ya? y en el caso de va a ser por turnos ¿eso qué significa? que no te vas a quedar hasta que termine la obra ¿no? si tu turno es de un mes bueno vas por un mes y listo ahora normalmente la mitad que te mandan normalmente es cerca a tu ayu entonces tú nada más lo que haces es salir temprano de tu ayu y volver tarde a tu ayu por un mes o lo que dure ¿no? el turn por ejemplo pregunta Jonathan ¿hacer un puente sería minca o mita? depende si de repente la población se pone de acuerdo porque hay un paso ahí ¿no? que no se puede dar y las poblaciones las comunidades y los ayus solo se organizan para construirlo será minca si es el estado que requiere de repente ese transporte sea para el pueblo o para los funcionarios y lo mande a hacer pues será mita ¿ves? solo varones sí solo varones para la mitad correcto ya y queda el estado a los mitallos comida bebida ¿ves? eso es por eso es que para muchos oye yo te doy más mi tiempo un mes estoy fuera de mi o sea fuera de mis tierras agrícolas no paso tiempo con mi familia en ese mes ¿no? y tú solamente me das comida y bebida ¿no? pero para el estado en caico en realidad el estado le ha prohibido muchas cosas a ese jatunrunas por ejemplo yo a los jatunrunas dice les doy uno la seguridad de poder vivir dentro del imperio sin ser invadidos dos con ello la variedad de cultígenos y alimentos que pueden intercambiar entre una y otra zona interandina tres que anualmente se les entrega una parcela de tierra y eso es porque el estado les brinda también los territorios y pueden vivir pacíficamente dentro de su ayu así que el estado te provee todo eso así que una manera de pagar todo lo que yo te he dado es que trabajes una vez al año para mí ¿ves? cada uno tiene su visión ¿no? de que está dando más u otro menos ¿te das cuenta? y bueno por el lado de lo social sabemos que existe como siempre si hay un imperio las clases dominadas y los dominados en el caso de la clase dominada por ejemplo o dominante está la realeza que viene a ser la familia nuclear del Inca o sea la familia del gobernante conocida como Panaca donde está el Zapa Inca donde está la Coya y sus hijos ¿ves? en algunos casos señalan que el Auqui por si acaso no estaría en la familia real o sea en esta Panaca ¿por qué? porque muchos autores señalan que el Auqui tendría su propia Panaca en el futuro o sea su propia familia ¿verdad? por si acaso pero cuando sean Incas ya cuando son Incas van a formar todavía cuando son cuando eran Auquis todavía no forman su Panaca ¿ves? debajo de la realeza está la nobleza que también son grupos con beneficios pero existe una diferencia la nobleza de sangre es aquella que por derecho tiene beneficios por eso están aquí la dinastía Anan y la dinastía Mientras que la nobleza de privilegio en realidad son pobladores que van a ser parte del imperio y que el Inca les ha concedido ese beneficio ¿no? por ejemplo la nobleza de privilegio adveneriza son todos los curacas o líderes provinciales que han sido sometidos por ejemplo sea pacífica violentamente por ejemplo el líder de los Chanka de los Huanca de los Chachapoyas de los Cañaris ¿no? y los Incas ¿por qué motivo le dan poder social o poder económico a estos líderes? si muchos de ellos son líderes violentos pues básicamente se los da justamente para que aprecien al imperio incaico para que se den cuenta que no lo han perdido todo y para que olviden de repente sus ideas de separarse rebelarse ya por si acaso Jonathan pregunta las panacas guardan la memoria del inca claro una de las tareas de las panacas es el hecho de mantener su momia o sea su malqui ya porque recuerda que a los incas no se les entierra otra es que tienen poder político ellos pueden retirar un inca si es que ven que está gobernando mal y la tercera es que cada cierto tiempo pues sacan en procesión a la momia o malqui del inca para que la gente los recuerde veis y no se olvide de ellos eso es mantener la memoria del inca a ver muy buena pregunta José voy a terminar primero las escalas que tengo acá jerárquicas y vamos a ir analizando esa pregunta ok bueno estábamos hablando de la noblesa privilegio y las advenedizos que son los líderes sometidos y en el caso de los de recompensa son cualquier poblador no puede ser un jatum runa del pueblo pero que realice alguna acción notable y beneficiosa para el imperio solo así será recompensado con la nobleza y mucho cuidado el noble de recompensa no va a vivir con los cusqueños no porque porque toda tu familia tú lo tienes en tu ayu o sea fuera de tu ayu tú no tienes otra familia lo que va a hacer el inca es al que recompensa es darle más tierras no tú dirás más tierras pero más trabajo profesora recuerda que más allá del trabajo está que si tienes más tierras tienes más producción y la producción no los productos te sirven los excedentes de producción te sirven como dinero porque gracias a ese excedente tú puedes intercambiarlo por de repente construcciones de habitaciones o de repente febrería o mantos ¿no? o ceramios ¿ves? entonces de esa manera se va a percibir normalmente sí son los guerreros quienes logran acciones heroicas y bueno son nombrados nobles ¿no? de privilegio de recompensa debajo de ellos está la clase dominada que significa que hay jatunrunas pobladores comunes varones y mujeres que también están seleccionados en grupos ¿no? por ejemplo al jatunrunas que se porta bien que tributa que trabaja que obedice sea en este caso ¿no? varón o mujer el imperio le solicita su colaboración le pide a sus curacas que saquen aquellos que son buenos son destacados ¿para qué? para que vayan a colonizar a otros pueblos ¿qué significa colonizar? no significa invadir porque obvio son poblaciones rústicas y los incas tienen sus soldados ¿no? entonces no tendrían por qué pedir eso ya colonizar implica que las nuevas poblaciones que han sido anexadas pues esas poblaciones no saben exactamente cómo se rige el imperio incaico ni los impuestos ni de repente las costumbres entonces ¿qué mejor que un jatunrunas que se porta muy bien ¿no? que cumple las cuestiones muy bien que enseñe a otros ¿no? esa es la idea entonces por eso se selecciona a los jatunrunas más disciplinados y se juntan de varios aiyus se forma un aiyu artificial digamos así y van a diversos pueblos a enseñar ¿no? depende pueden ir a dos tres pueblos dependiendo cómo le pida el gobernante por eso se le llama los aiyus móviles ¿no? porque van de un lugar a otro ¿ya? pero también está el caso de aquellos que se portan mal jatunrunas que de repente no tributan o no obedecen al curaca de repente no son por si acaso situaciones complicadísimas ¿ya? o sea tampoco es que uy ya es el delito el más grave no pero en la filosofía incaica el que hace algo que no es correcto debe ser duramente sancionado ¿cuál es el objetivo? que nadie más se atreva a hacerlo ¿ves? que nadie más se atreva a hacerlo entonces basado en eso pues los incas aquellos hombres o mujeres ¿ya? no solamente varones sino mujeres que desobedezcan desacaten medidas de el aiyu pues son sacados extirpados de su aiyu nunca más van a volver y son mandados a ser siervos de la nobleza o sea yanaconas ¿ya? en el caso de aquellos que se rebelan contra el imperio incaico se hacen rebeliones ¿ya? si son los varones son enviados a la ceja de selva ¿ya? al peor lugar que había en el mundo andino incaico para ese tiempo a sembrar los cocales del inca ¿ya? tanto los yanaconas como los piñas que son los que son enviados a las zonas cocaleras nunca más pueden volver a sus aiyus jamás y si vuelven nadie les puede hablar y su cargo va a ser hereditario y vitalicio nunca te van a perdonar o sea vas a morir siendo un piña vas a morir siendo un yanacona y si tienes descendientes ellos también tendrán tu mismo destino ¿ves? entonces la sanción era terrible ¿no? que yo tenía que pensar antes de actuar y no pensar de que no bueno no importa que me manden ¿no? porque en realidad no era solo contigo iba a ser con tu generación ¿ves? yanayacos yanayacos es una especie de siervos pero que sirven exclusivamente a la realeza o sea a la panaca real el yanayacu es el siervo de el inca y su familia y los yanaconas son los siervos que sirven a la nobleza el resto de nobleza de sangre y la de privilegio ¿ves? eso es más o menos ok me preguntaban si era clasista o estamental bueno hay una diferencia entre clasismo y estamentalismo ¿no? en el clasismo tú tienes la posibilidad en un sistema clasista tienes la posibilidad que si tú naces pobre tú con tu esfuerzo tu trabajo puedes ascender o sea no hay una regla el sistema no te impide hacerlo como lo que vivimos hoy ¿no? hoy estamos en un sistema clasista si yo he nacido pobre y de repente me dedico a estudiar trabajo y tengo mi profesión y me va muy bien soy destacada tengo de repente dinero entonces de pronto tengo mi casa mi auto y paso a ser de clase media o media alta o de repente hasta de la clase alta ¿no? ¿ves? más importante del Perú ¿te das cuenta? no hay nada que me limite o que diga no, tú no puedes ese es un sistema clasista y en un sistema estamental no se puede no hay movilización social a menos que el líder máximo o el gobierno diga ya ok, vas a ascender entonces en el imperio incaico te pregunto yo basándome en esa explicación ¿qué? existe clasismo o estamentalismo claro porque no es que el Yanacona diga ah, yo trabajo voy a trabajar un montón y voy a ascender y voy a ir a vivir al Cusco a acodearme con los Sanan y con los Zuri no ¿ves? no ni siquiera entre la misma nobleza había igualdad o sea, un noble por ejemplo de recompensa no puede pensar en casarse con alguien de la realeza ¿no? o con la nobleza de sangre está prohibido cada grupo con cada grupo pues hay una marcada separación exacto es un sistema mira, ese es para que tú mismo te acuerdes ¿no? porque te puedes olvidar pero tú analiza en el estamentalismo tiene características y las clases sociales tienen otras características a ver y verifícalo cómo se vivía en el mundo andino ¿ves? ay, José bueno, aquí algunas imágenes mira, por ejemplo acá uno de los puentes ya en el cual se construía o el sistema dependiendo de la mita si lo mandaba el estado o con la minca cuando eran grupos de comunidades quienes para conectarse e intercambiar productos también construían ¿ya? ahí está o también ya vamos a ver por acá el mundo la cosmovisión andina que era la forma de ver el mundo para ellos en el mundo andino no solo los incas creían que habían tres mundos paralelos ya paralelos o sea, no solamente uno solo está el mundo de los dioses que vive y convive con nosotros porque se expresan de distintas maneras el mundo del caipacha el mundo del caipacha que es el mundo de los presentes y el mundo de abajo urin o ukupacha que se conoce como el mundo de los muertos pero en realidad es el mundo en ese mundo viven son los hombres y mujeres niños que mueren en este mundo en el caipacha pero pasan al ukupacha y ahí tienen vida y también en el mundo de abajo por si acaso están los recién nacidos o sea, los que recién van a nacer ya, también están ahí ok los yanayacos son exclusivos de la panaca del inca no de los incas ya, por si acaso de la panaca del inca porque incas es los anan y los urin es el grupo inca dominante ya, solo de la panaca por si acaso esclavos no en realidad en el sistema incaico no hay esclavos como tal ya los piñas son los que son el grupo de repente más sancionado y castigado pero si lo comparamos con la esclavitud europea definitivamente acá no había esclavitud pues porque el inca por ejemplo este aquí prefería siempre utilizar la mano de obra antes que matar al único que mataban en el mundo incaico por sanción era aquel que había intentado matar al zapahínca porque para ellos ya esas personas no tenían reparación alguna ¿ves? por si acaso ¿sí? sí César mitimaes mitmas mimacunas es lo mismo y bueno aquí está la imagen por ejemplo de cómo llevaban en litera la momia el malqui del zapahínca ¿no? para acordarse de él y las nuevas generaciones también aquí una imagen de la adoración al sol ¿no? posiblemente en el coricancha ¿ya? y el inti guatana que es el reloj solar ¿ok? hasta aquí ¿existe alguna pregunta? ¿alguna duda? si no calle para siempre correcto entonces van a ir rápidamente a su práctica que le pedí hace rato que lo descargue y van a resolver por favor de la pregunta 1 a la pregunta 7 ya de la pregunta 1 José pero se supone que este es un repaso ¿no? claro recordemos que eso ya lo hemos previamente se ha trabajado entonces solamente estamos repasando las denominaciones y recordemos que sin esas definiciones y denominaciones pues no entendemos el proceso así que nada nada ganas o más a recordar ya vamos de la 1 a las 7 no lo sacro sacrificio tiene que ver con algo religioso un sacrificio significa como dice su nombre un sacrificio significa que yo algo que aprecio algo que quiero en este caso lo elimino o no lo hago ¿no? es por eso que dice yo estoy haciendo sacrificio para ingresar a San Marcos no salgo con mis amigos no voy a fiestas no me distraigo no me quedo mirando a las altas horas de la noche ya esos son sacrificios ya cuando se mata a alguien por castigo no es un sacrificio porque no los dioses dicen que me estás dando alguien que no quieres supone que si yo a los dioses les doy un sacrificio es algo que tenga valor una persona que en realidad me cueste por eso es que los sacrificios religiosos se hacen de mujeres selectas ¿no? en este caso vienen a ser por ejemplo las las que son ¿no? las que están en base a la adoración al dios el sol ya las akyas eso sí da pena son mujeres selectas que tienen dones talentos y que más bien querrías tenerlas dentro del imperio como esposas ¿no? tal vez para que desarrollen su arte pero los das porque son los dioses ese es un sacrificio ¿ves? el otro el otro es un castigo y se castiga a quienes son los únicos que los incas matan pues aquellos que han intentado matarlos porque para ellos esta gente ya no tiene vuelta atrás si tú intentas ya intentas matar a alguien es porque ya los escrúpulos la moral la ética ya no te van a servir de nada es como cruzar la línea ¿no? una vez que cruzas ya no va a haber otra cosa que haga que vuelvas a ser igual que antes ¿no? entonces es peligrosa esa persona para los incas no había esas personas no tenían retorno o sea no iban a componerse no iban a pensar ay sí vamos a ser felices como algunas personas piensan hoy día ejemplo de los que han sido terroristas en algún momento ¿no? algunos creen por ejemplo que el terrorista nunca va a dejar su pensamiento otros creen que sí ¿no? al pasar el tiempo en el sistema incaico decían no una vez que ya cruzó esa línea es imposible que vuelva a pensar como antes ¿no? ya por favor perdón 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 en la 2 hay clave sí han descargado su práctica descarguenla por favor no las tienes las marcas ahí y les voy a dar son 7 preguntas les voy a dar unos 9 minutos para que las puedas obviamente tener y luego me compartes tus alternativas ya vamos vamos te voy a dar 7 minutos son 12 y 25 a las 12 y 32 pero puedes ir colocando por favor tus alternativas por el chat ya y luego vamos a comparar contigo si son correctas esas alternativas y seguiremos y seguiremos luego también con lo teórico muy bien César ya acabó él y van poniendo sus otros compañeros vamos vamos ya no no Gracias. 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 Algunos de sus compañeros ya han compartido ahí sus alternativas. Ok. Dos minutos más para que terminen los demás. Por favor, compártanme sus alternativas. Ya, vamos, vamos. No sé por qué siempre cuando dicen ya hay que hacer la práctica, se desaparecen los alumnos. Que más bien en repaso deben practicar. Deben, a ver, voy a responder, a ver, voy a hacer. No directamente, pero sí, culturalmente hablando. Exacto. Los Tiahuanaco. De lo que quedó de Tiahuanaco, ¿no? Los Taipical. No nos vamos un minuto para poder ver contigo tus alternativas. nada. Uh-huh. Ya. Veamos. Veamos. So, 볼. Lo que quemo. Gracias. 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 Sus alternativas, a ver, veamos. A ver, en la primera línea, la respuesta sería la C, Pachacutec, correcto. En la segunda sería, pues, la número 1, exacto, la 2 y la 4, la D, muy bien. En la tercera, ya sería falso, falso, verdadero, la D. Y en la 4 sería la A, planificador, autosuficiente, natural, centralizada en el Estado, por medio de los años. La 5. ¿Con qué objetivos se utilizaban las técnicas hidráulicas? Pues, para ampliar las fronteras agrícolas, o sea, tener más territorio en donde producir, ¿no es cierto? La 6. Lo incorrecto es que equipo, posada, porque el equipo es un sistema contable, ¿no? Una posada es el tambo, por ejemplo. Ya, tambo. La 7, a ver. La 7 es la A, ¿no es cierto? La 2, la 4 y la 5. Ya está ido, más te pedí. Ok, vamos a ver entonces, rápidamente, muchas gracias por la participación, aquellos que han enviado sus respuestas, y bueno, ahora hemos cotejado. Bueno, veamos. Llega el proceso de invasión. Y antes de llegar, obviamente, al territorio del Tabón de Insuyo, pues, llegan a otros territorios de América. Y esto se da con la invasión a este continente. Cristóbal Colón lo hace posible debido a su teoría de la esfericidad de la tierra. No, digamos que a su terquedad con respecto a ello. Y gracias también a que la reina Isabel, obviamente, Isabel de Castilla decide apoyar su viaje de navegación. Claro que no es el único que apoya, ¿eh? Existen otros navegantes, todo con el objetivo de buscar una nueva ruta hacia la India para traer los productos, las especias, ¿no? Y para ser el primero en volver a reactivar el mercantilismo comercial, ¿ves? Porque se ganaba, se estaba ganando mucho con el comercio. Entonces, en realidad, el objetivo principal que motivó a los reyes, a la reina Isabel, era poder llegar antes que Portugal a la India y así poder tener acceso a los productos y vender en Europa como antes se vendían, ¿no? Los productos de la India y poder reactivar el mercantilismo comercial. Pero, debido justamente a este viaje, se descubre un nuevo continente. Y a la pregunta de Sandro, pues, para la visión de los españoles es un descubrimiento, porque ellos desconocían este lugar. Y para la visión de los que vivían acá es una invasión, porque ellos no solamente llegaron y descubren, sino que una vez que están acá, y debido a que Colón ya hace sus cuatro viajes, en el primero solamente descubre islas de Centroamérica, en el tercero pone, por fin, sus pies en tierra firme, cuando descubre el río Orinoco, en Venezuela, y en el cuarto viaje descubre las costas de Centroamérica, pero por el lado del océano Atlántico. Igual con todo, Colón dijo que en estas tierras había mucho oro, y eso motivó, promovió, a que se hicieran mucho más viajes y que la corona española dé permiso por doquier, porque al haber más expediciones y descubrir más territorios, más posibilidad del oro y la plata. Y claro, para ese tiempo ya funcionaba el impuesto del quinto real, ¿ve? Entonces, este, que es una, el 20% de lo que sacas de oro y plata tiene que destinarse para España, ¿no? Jonathan, lo que pasa es que depende de la visión, pues, ¿no? Para un español, obviamente, para un europeo, pues esto es un descubrimiento, y aclaro el proceso que va a haber después, que aplica, es un proceso de invasión. O sea, en realidad se han dado los dos, el descubrimiento y la invasión, ¿ya? Porque no es lo mismo descubrir que invadir. Están en dos categorías distintas. Una cosa es que yo descubro un territorio y diga, ay, qué bonito ya, y listo, me vuelvo a mi territorio, a mis tierras. Y otra cosa es que diga, ah, descubro, porque es un nuevo conocimiento, y luego impongo e implanto mi sistema. ¿Ves? Adulterando, obviamente imponiendo, y, este, alterando el sistema de vida que había ahí. Entonces, son dos cosas distintas, invadir, que descubrir. Por eso, cuando dicen, ¿qué hubo? Descubrimiento o invasión. En realidad no están en la misma categoría. Es como papa y camote. Ponte el caso, ¿no? Como que varíes, ¿no? Tomate y papa, ya, para que sea más claro. No están en el mismo grupo. Ya siempre es uno u otro cuando están en el mismo nivel. Como ejemplo, ¿es blanco o negro? Colores. ¿Ves? ¿Ves? Eso, a eso es. Entonces, mucho cuidado con eso. Ya, yo sé que siempre ponen esa pregunta que como, ¿qué es, conquista o es descubrimiento? Pero, antes de seguir un poco a esas preguntas, primero tendríamos que ir a las definiciones y darse cuenta que no es lo mismo. Ya, una cosa es el hecho de tener conocimiento de algo que yo no conocía, y otra cosa ya es, ¿qué acción tomo ante ese lugar o ese objeto que yo recién he conocido? ¿Ves? Mucho cuidado con eso. Ah, pues claro que sí. Ya justamente Colón es el que, para promover sus siguientes viajes, dijo que acá había mucho oro, y eso abrió mucho campo a las expediciones. Expediciones que se fueron de Centroamérica hacia Norteamérica, y también de Centroamérica a Sudamérica, que esas son las que nos interesan. ¿Ya? Ay, José, no todo es relativo en la vida, en realidad. Bueno, es relativo dependiendo de la situación en la que corresponde. Pero en cada situación, uno no puede ser relativo. ¿Ves? Dependiendo del contexto, puede haber relatividad. ¿Ya? ¿Ya? Pero ese es otro punto. Ok. Entonces, basado en estos viajes, pues, no solamente España salió beneficiada, tras el Tratado de Tordesilla, Portugal y España, que eran los que llevaban a cabo las investigaciones y descubrimiento de territorios, pues, decide, ya, para no seguir enfrentándose por los territorios, que esto es mío, que esto es tuyo, ni siquiera se había descubierto toda América, por si acaso. Solamente las islas en Centroamérica, en el Caribe, pero igual para evitarlo, este, igual para evitar más peleas y conflictos, ellos en un mar, se supone que en este, imagínense que no está América en este mar, todo era agua, o sea, para ellos, ¿no? porque en teoría nada se había descubierto, solo las islitas que estaban acá, nada más. Y deciden hacer esta división de 370 leguas, ya, desde frente a una isla de Portugal a 370 leguas, una línea imaginaria, en donde todo lo que está para el oriente le corresponde a Portugal, por eso a Portugal le tocó luego, cuando descubren América, el territorio de Brasil, inicial, y todo lo que está al occidente le corresponde a España, y mira todo lo que le corresponde a España, luego cuando ya se descubre Sudamérica, obviamente ahí ya, pues España se da cuenta a medida que va descubriendo que ha salido beneficiada con esta división del mundo, del nuevo mundo, como se le dice, ¿no? Ok, ok, bueno, no hay que confundir los viajes de Colón con Bizarro, mucho cuidado con eso, ok, el rey de España, Fernando VII, en realidad, al ir descubriendo los territorios de Sudamérica, pues, para poder asegurarlos, uno, ante cualquier posible expedición de otra corona, y poder extender poco a poco, porque entre más se extienda, más podemos descubrir, decide hacer la capitulación de Burgos, declarar la capitulación de Burgos, que manda la creación de dos gobernaciones, la de Castilla de Oro y la de Nueva Andalucía, ¿ya? Pues es un nuevo mundo para ellos, nuevo mundo no solamente se le llama así porque son nuevas cosas, territorio, población, costumbres que ellos tenían a medida que veían, pues, ¿no? No se toma de manera literal, es como que en tu mundo, cuando te dicen, ¿no? En tu mundo, César, tú opinas de esa manera, ¿no? En el mundo real, ejemplo, ¿no? Cada uno tiene su mundo, ya. En el mundo europeo hay una forma de vida que ellos conocen, reglas, costumbres, instituciones. Cuando llegan a América es otro mundo, no solamente en lo geográfico, sino porque existe otra realidad, ¿ves? Claro, Colón insistió hasta el último de sus días que había llegado a las Indias y le dijo, ah, son las Indias occidentales, ¿no? Cosa que América despució, obviamente, describió las diferencias de la India y estos territorios y quedó claro para muchos que no era lo mismo. Bueno, la capitulación de Burgos tiene como finalidad crear gobernaciones y ahí está la gobernación de Castilla de Oro y Nueva Andalucía que no resultaron debido a la acción de un personaje interesante que es Balboa. Balboa no solamente se levantó contra el nuevo gobernador de Nueva Andalucía, sino también de Castilla de Oro y logró vencerlo a los dos. Pero el objetivo de Balboa no era controlar el territorio, él era un expedicionario, él quería poder, quería soldados, armas, comida, y eso es lo que tuvo. El resultado de eso fue haber llegado al Océano Pacífico y haber descubierto la Mar del Sur. Y al descubrir la Mar del Sur tuvo también otra experiencia importante que viene a ser esta reunión con este niño llamado Panquiaco en donde le dice que había un imperio lleno de oro y plata por el sur. Y eso fue confirmado por su papá. Panquiaco era hijo del cacique de la región, el cacique de Comagre, y emocionado Balboa ya vuelve a Nueva Andalucía que es donde había pues armas, soldados, solo que cuando él regresa a Nueva Andalucía ya había un personaje ahí a cargo. Es Pedro Arias Davida, enviado por la corona española para capturar a Balboa y enviarlo a España y que se quede gobernando las dos gobernaciones en América del Sur. Y bueno, Pedrarias no cumplió la primera, capturó a Balboa así, lo procesó aquí en América y lo sentenció a muerte por traición a la corona. Así que con ese castigo pues obviamente a Pedrarias después lo van a sancionar, la corona española lo va a convocar y lo castiga a cárcel, ¿no? Por no haber cumplido. Por lo demás si se queda, funda Panamá la ciudad y el lugar es importante ya, ¿por qué? Porque Pedro Arias Davila funda la ciudad frente a las costas del Mar del Sur y no del Océano Atlántico. Eso favorece los viajes hacia ese imperio de oro y plata que todos fracasaron excepto esta empresa que es la empresa de Levante. José, las indias no se descubren porque las indias ya eran conocidas desde el tiempo de la Edad Antigua. O sea, los españoles que viajan o los europeos no es para descubrir las indias, es para llegar a las indias. ¿Ves? Ya las indias eran conocidas por los europeos desde tiempos antiquísimos. ¿Ves? Las civilizaciones antiguas ya las conocían. Lo que querían era llegar a la India, rutas a la India. ¿Ves? Entonces, cuando Colón dice he descubierto las indias occidentales porque la que supuestamente ellos conocían eran las indias orientales. Supuestamente la parte occidental no se conocía, ¿no? Y no se conoce porque, bueno, ahí estaba el muro. Recordemos un mes que no permitía ese acceso. ¿Ves? Nosotros estamos obviamente en el planisferio al ser América al oeste de Europa y de África. ¿Ves? Ya. Y la India está en la parte del oriente del oriente pero o en lo que es Asia oriental. Asia oriental, o sea, el extremo de Asia básicamente. Ya. Es lo que se conoce como parte del lejano oriente. pero Vasco de Agama llega a la India por los portugueses, pero no lo descubre. José, mucho cuidado con eso. Lo que él hace es llegar con la expedición portuguesa a la India, pero él no descubre, porque descubrimiento es que nadie más nunca haya podido llegar a la India y sí se podía llegar a la India, pero por la ruta de Europa oriental, por Asia menor, por Asia central y luego se pasaba a la zona de Asia oriental. Entonces, sí se conocía esa ruta, pero esa ruta fue bloqueada cuando los turcos hace Vasco de Agama es llegar para los portugueses hacia la India, pero no es que descubre, descubre la ruta quizás, la nueva ruta para llegar a la India, pero no la India. Mucho cuidado con eso, cuidado con eso. Claro, mucho cuidado porque puede, mira como un solo datito puede cambiar toda la idea de los turcos otomanos, pues no, es parte de un proceso que correspondía. Bueno, esta es la empresa que sí logró llegar al este imperio de oro y plata. Pizarro fue soldado de Balboa, así que estuvo presente en esas reuniones donde Panquiaco dijo que había oro. Él se reorganizó con su amigo Diego de Almagro, con un clérigo, Hernando de Luque, y juntos van a buscar socios porque ellos no tienen plata, teniendo a Gaspar de Espinosa como socio capitalista, que era pues un judío comerciante, y pide permiso al gobernador porque sin viaje, el viaje no puede salir sin permiso el gobernador. Y Pedro Arias Dávila da permiso y recuerda no solamente el permiso, sino que también decide participar como socio. Comercializar qué? desde el tiempo de los egipcios mesopotámicos, o sea, mucho más antiguo de Grecia y de Roma, se conocía la India y comercializaban o tenían productos de la India. Sí. De hecho, recuerda Alejandro Magno llega hasta la India, sus territorios imperiales, pero los romanos no. ¿Por qué? Porque los romanos no solamente llegaron hasta Asia Menor, no lograron tomar Asia Central, a diferencia de los griegos. Y eso se debe a qué? A los pueblos tártaros. Los tártaros eran pueblos violentos, guerreros, que estaban en Asia Central y no permitían el ingreso, así que cada vez que Roma quería extenderse, pues perdía. ¿Ves? Pero podían transmitirse productos de la India, claro, como intercambio, ¿no? Yo cambio, obviamente, le vende a esta región, este comerciante vende a otro y así podían ingresar a Europa, productos de la India. Claro que sí, pero no es que Roma haya llegado hasta allá, ya no logró someterla. Es parte de la historia universal eso. Ok, volvamos a este punto. Pedrarias, entonces, participa también, pero como socio capitalista y se da permiso. ¿Ya? Veamos por acá, ahora sí, centrémonos por favor aquí, en los que están en el chat, ya un poco debatiendo. Vean por acá. Bueno, vamos a tener tres viajes. El primer viaje es desastroso, solo de costa en costa por temor a los indígenas. En los puertos que pararon, tuvieron enfrentamiento con indígenas y lastimosamente, pues, al navegar en las pocas semanas se le acaba la comida y mientras Almagro va a buscarla, Pizarro sigue con los viajes y bueno, la situación no fue buena. ¿No? La puerto de Perlas, el puerto de Piñas, el puerto del Hambre, el puerto quemado, llamado el puerto también de Piedras, fue terrible porque ahí se perdió un ojo, ¿no? Almagro pierde un ojo y bueno, los socios están un poquito en realidad angustiados porque piensan, ¿no? No hemos logrado nada y ahora los socios capitalistas nos van a pedir seguros resultados, pero hablan con ellos y les dicen ok, vamos a financiar un segundo viaje pero si en el segundo no llegan nos devuelven la plata del primer y segundo viaje. Así que para Pizarro este segundo viaje fue vital ya porque sí o sí hay que llegar por eso va a haber dos expediciones simultáneas ya una que va a ir por vía marítima así como el primer viaje viajando de costa en costa y esta la puso en manos de Bartolomé Ruiz. Bartolomé Ruiz fue el primero en cruzar la línea ecuatorial por el Océano Pacífico y llegó frente a Tumbes y ahí encuentra una balsa de tallanes y bueno le llama la atención por el oro que tienen porque eran comerciantes y bueno sacan a tres de ellos y los obligan a decir de dónde han sacado el oro así que asustados los tallanes señalan al Tahuantinsuyo. Bartolomé Ruiz decide buscar a Pizarro ¿no? y mientras él ha pasado eso y mientras Pizarro obviamente va a buscar a Pizarro la otra expedición que era terrestre ahora hay que decir no era totalmente terrestre por si acaso entraban ciertos de repente cierto tiempo y luego salían y se quedaban en una isla ¿no? normalmente cuando se quedaban en una isla es porque ya no había alimentos ni armas y Almagro iba a Panamá y traía más. El problema de ese segundo viaje por parte de la vía terrestre a cargo de Pizarro y Almagro es que aparte de la flora aparte de estar cerca de la línea ecuatorial y el calor y la vestimenta y los manglares y los indígenas estaba que en este viaje vienen los españoles con enfermedades y eso es lo que estaban matando a los soldados por eso los soldados pedían que les devolvieran volvieran pues a lo que era Panamá pero Pizarro se negó hasta que un soldado de manera muy inteligente hace pasar en un ovillo ya una copla donde pide ayuda o denuncia prácticamente lo que está pasando para buena suerte también hay que decir que Pedro Arias Avila fue detenido por la corona y nombraron a un nuevo gobernador que es Pedro de los Ríos el cual está informado de este viaje pero también está informado de que lleva muchos soldados y no los devuelven por eso es que cuando en medio de este ovillo la esposa recibe como regalo ese ovillo y ve la copla le dice al esposo y Pedro de los Ríos manda a Juan Tafur a uno decirle al magro que ya no puede salir del puerto de Panamá ya no tienen permiso de expedición y dos va hasta la isla donde dejó a Pizarro y a los soldados que es la isla del Gallo y le pide a Pizarro que suba Pizarro al ver que los soldados si subían pues traza la línea y les dice y les pide que se queden con él logrando que trece soldados se queden ahí en la isla del Gallo el señor Juan Tafur se va y a las pocas semanas el señor Bartolomé Ruiz logra llegar a la isla le cuenta a Pizarro lo que ha vivido le muestra a los tres indígenas el oro pero Pizarro también le cuenta lo que ha ocurrido así que esperan se dice que tiene una espera muy larga pues al magro logra inteligentemente salir de Panamá no como líder sino como un soldado dentro de otra expedición y logra llegar hasta Pizarro teniendo embarcación comida y soldados lo que hacen todos juntos es ir hasta Tumbes y con la ayuda de estos tres indígenas nombrados como Felipillo Martinillo y Francisquillo llegan hasta Río de cierto Santa confirmando la existencia del imperio retornan a Panamá pero no con el objetivo de quedarse Francisco Pizarro fue designado para ir a España y pedirle permiso a la corona española Carlos I no está presente pero su esposa sí Isabel de Portugal que con el consejo de Indias le permite a Pizarro y a sus huestes hacer el tercer viaje de invasión pero también solicita obviamente recompensa para los que han ayudado a promover estos viajes Pizarro toma una gobernación al magro le toca una en realidad una provincia nada más mientras que al magro a Pizarro le toca una gran extensión para al magro solamente es una ciudad a el caso de el cura le va a tocar ser obispo de Tumbes y bueno a los 13 les corresponde el título de Hidalgos a Bartolomé Ruiz almirante mayor de la Mar del Sur y así a cada uno un premio Pizarro vuelve a Panamá no solo ya pero pues era la reina ok y eh Felipillo es el traductor en la toma de Cajamarca pues la mayoría de de cronistas señala que fue Felipillo ya la mayoría ok eh Pizarro retorna a Panamá con sus hermanos hermanos que por cierto van a tener problemas con Diego de Almagro el cual por eso desiste de participar en el tercer viaje el tercer viaje fue básicamente pizarrista y navegaron hasta frente a la isla de Puna y bueno ya para ese momento el señor Atahualpa había vencido a Huáscar estaba en los baños de Cunoc pero antes de eso había hablado con los caciques del norte diciéndoles que si volvían estos señores la descripción de los españoles los mataran ¿no? así que el cacique de Puna tuvo que haber matado a los españoles pero no pudo así que estos pasaron hasta Tumbes y lo mismo los de Tumbes el de Tumbes tuvo que haberlos matado y tampoco lo hizo y pasaron a Piura fundando la primera ciudad española acá en el Perú y finalmente llegaron a Cajamarca donde enterados que estaba el Inca mandaron primero una expedición para invitarlo la cual fracasó y luego el hermano de Pizarro logra hablar con Atahualpa el cual acepta ir a la invitación ¿ves? el resultado es que en esa entrevista del 16 de noviembre de 1532 y tras el requerimiento o sea el pedido a que se rinda voluntariamente y se someta a la Iglesia Católica y se someta a la Corte Española Atahualpa obviamente no acepta y eso trae consigo la captura ¿no? de Atahualpa captura que duró varios meses de noviembre de 1532 hasta julio de 1533 ¿ves? en ese tiempo Pizarro iba todos los días conversaba decían que había una relación hasta de amistad para algunos ¿no? tal es así que Atahualpa ofreció a su hermana o su madre hermana en realidad a una ñusta en matrimonio para Francisco Pizarro por eso es que Francisco se casa y tiene dos hijas mestizas ¿no? y adicionalmente a eso habría que decir pues que era tanta la confianza que bueno Pizarro le dijo supuestamente que si le daba cuartos de oro y de plata sería libre solamente era para saber de dónde sacaban el oro y la plata igual Atahualpa pidió a sus dos generales Rumiñahui Calcuchímac que luego van a llevar a cabo la resistencia y bueno Rumiñahui fue enviada al Cusco y también a matar a Huasca y a Calcuchímac lo mandó ya a lo que viene a ser pues acá Lima ¿no? detrás de ellos habían soldados españoles que veían la ruta entregaron los cuartos de rescate pero no sirvió de nada para Pizarro era obvio que era el momento de eliminar ¿ya? Valverde fue el que hace el acto de requerimiento claro es el primer cura dominico que llega acá para llevar a cabo esa acción Francisca Pizarro si es la hija mayor correcto entonces nada pues finalmente lo sanciona le hacen un juicio 13 cargos por delitos que no eran delitos acá y fallece ¿no? tras su muerte va a venir actos de reacción como por ejemplo la resistencia indígena cuando hablamos de resistencia hay dos momentos del año 33 al año 36 la resistencia de los generales atahualpistas Rumiñahui que fue por el norte Calcuchima que fue por el centro y Quisquis por el sur lastimosamente esta resistencia casi que duró tres años no dio resultados Rumiñahui fue capturado y eliminado Calcuchima fue capturado por el mismo Pizarro y hasta inculpado de matar a ese inca que se había presentado en Cajamarca frente a los españoles y que ayudó a los españoles de ir desde Cajamarca hasta Ayacucho el primer inca títere Toparpa ¿ves? que fue envenenado y se le echó la culpa a Calcuchima y también a él lo mataron ¿no? por haber matado supuestamente al inca y bueno Quisquis aunque tuvo victorias al sur luego se trasladó al norte pero finalmente lo capturan ¿ya? en paralelo los españoles llegaron al Cusco en el año 34 gracias a la ayuda de Manco Inca tras la muerte de Toparpa Manco Inca se presenta en Ayacucho y ayuda a los españoles a llegar al Cusco pero no solo eso sino que ayuda a que los las dinastías los reconozcan como dioses y se supone que Manco Inca gobernó dos años pero prácticamente secuestrado ¿no? porque le dijeron que lo querían matar y que era necesario supervisarlo y bueno pero cuando él logró ver lo que habían hecho con el Cusco el saqueo la destrucción logra liberarse de los españoles y inicia su propia resistencia la resistencia de Manco Inca tiene dos momentos primero la resistencia bajo la toma del Cusco ¿no? cuando hizo esta toma pues logró tomar Lima temporalmente gracias a Kizuyupanqui que desde el Cerro San Cristóbal evitaba que Francisco Pizarro que ya vivía allá en la ciudad de Lima pues sacara soldados ¿no? que venían de Panamá y llegaban al Callao y evitaban ¿no? y en paralelo Manco Inca había logrado tomar el Cusco ya en la toma pues muere Juan Pizarro y bueno captura a Hernando Pizarro y bueno controla logra controlar el Cusco lastimosamente Kizuyupanqui es vencido ya y eliminado y eso lo que provoca es que pues no vamos a tener ahí por si acaso dos batallas la batalla de Atocongo en donde Kizuyupanqui logra vencer a los ejércitos de Francisco Pizarro pero la batalla de Ate lo vencen ¿no? ya no habiendo oposición Francisco Pizarro va con dirección al Cusco a liberar a su hermano pero ocurre algo antes que llegue Pizarro en el Cusco llega Diego de Almagro el viejo ¿ya? ¿qué hace Diego de Almagro acá? pues en el año 34 Diego de Almagro logró que la corona española le dé territorios es decir una gobernación Carlos I le dijo ok donde termina la gobernación de Pizarro Nueva Castilla hacia el sur es tuyo ¿ves? o sea al sur de Lima todo el sur del Perú y Chile también y había venido al Cusco y Pizarro ya había saqueado el Cusco pero no quería darle el Cusco a Almagro así que para ganar tiempo le dijo oye ¿por qué no haces tu expedición a Chile? o sea hacia el sur si quieres te presta hasta un inca y le presta al hermano de Manco Inca que es Inca Pauyo y tras dos años casi de expedición no encuentra nada así que Diego de Almagro viene amargo fúrico con ánimos de tomar lo que era suyo y cuando llega al Cusco encuentra Manco Inca gobernando así es como se enfrenta a él y lo vence y Diego de Almagro toma el Cusco y mantiene capturado a Hernando Pizarro ¿ves? y no la mina de Potosí se encuentra en 1545 todavía y bueno Manco Inca ¿a dónde se va? a la ceja de selva funda una ciudad llamada Vilcabamba hace un pequeño Cusco ahí reside en los Sanan y los Surin y desde ahí va a mantener su resistencia conocida como la resistencia Vilcabamba que se iniciará en 1538 pero se extenderá hasta 1572 ya no con él claro sus hijos Zairi Tupac Titucusi Yupanqui y el último Tupac Amaru I ¿no? y en paralelo comienzan las guerras civiles Pizarro y Almagro se van a enfrentar por la toma obviamente del Cusco y bueno lastimosamente los almagristas pierden no solamente matan violentamente a Diego de Almagro y a sus generales principales sino que piden y exigen que los almagristas sean retirados se retiren de las ciudades eso pasa para el año 38 la primera guerra civil por el dominio del Cusco tres años pasan todo parece calmado y once almagristas entran a la casa de Pizarro y lo matan como venganza pero la venganza va más allá pues imponen al hijo de Diego de Almagro como gobernador de Nueva Castilla y Nueva Toledo cuando la corona se entera de la muerte de Francisco Pizarro pues manda a un funcionario Cristóbal Baca de Castro el cual intenta dialogar con el joven de 20 años Diego de Almagro el mozo pero este no da un paso atrás entonces se origina la segunda guerra civil la corona representada por Diego Cristóbal Baca de Castro perdón Cristóbal Baca de Castro contra Diego de Almagro el mozo batalla de chupas única batalla pierde Diego de Almagro el mozo lo matan Cristóbal Baca de Castro se queda gobernando acá un tiempo como le pidió el rey y cuando vuelve a España le dice señor el sistema de gobernaciones es desastroso ya así que debe cambiar de sistema de gobierno ahí es donde el rey decide establecer el virreinato pero con algunas modificaciones entre ellas que los encomenderos españoles conquistadores que habían recibido tierras y también habían recibido una cantidad de indígenas de ahí las encomiendas entrega de indios o indígenas a un español para que trabajen para él bueno los encomenderos habían utilizado a los indígenas no solo para trabajar en sus centros laborales sino para cuestiones personales y hasta para alquilarlos explotarlos eso informa Cristóbal Baca de Castro por eso el rey decide reducirle los beneficios a los encomenderos y eso no les gustó por eso es que cuando llega el primer virrey Blasco Núñez de Vela a aplicar las nuevas leyes documento donde se va a dar el virreinato pues le piden primero a él ¿no? no, nunca vino un rey acá jamás ¿ya? pues ¿qué cosa hacen con él con Blasco Núñez de Vela? pues le proponen ¿no? los grandes encomenderos los ricos porque va a haber dos guerras de los encomenderos contra la corona la tercera que es a cargo de los ricos encomenderos ahí está uno de los Pizarro ¿ya? Gonzalo Pizarro y le dicen no le digas nada al rey no hagas nada de lo que te ha pedido te pagamos y tú le dices que has aplicado todas sus medidas pero Blasco Núñez de Vela no quiso y a partir de ahí se inició la guerra tres batallas en la primera muere Blasco Núñez de Vela ¿no? la batalla de Añaquito o Iñakito luego la batalla de Guarinas y finalmente en la de Jaquihawana la corona vuelve a enviar a un representante que es Lagasca pero Lagasca muy inteligentemente va a hablar con los encomenderos a solas y les dice ¿no? si ustedes me apoyan a mí yo cuando recoja las encomiendas les voy a dar más a ustedes y así le dijo a todos así que en plena batalla de Jaquihawana los encomenderos se pasaron al bando de Lagasca y quedó solamente Gonzalo Pizarro y su amigo Francisco de Carvajal los cuales fueron llevados a la plaza del Cusco y cortado su cabeza frente a todos como para que sepan qué es lo que les pasa a alguien que se enfrenta a la corona Lagasca llamado el pacificador entregó a los indígenas pero no como había prometido se va ¿ves? y hay muchos encomenderos que se empobrecieron o sea que antes tenían muchos indígenas y ahora tienen indígenas que necesitan se supone pero no más de lo que les prometieron así que estos encomenderos empobrecidos son los que llevan la cuarta guerra la guerra de los insatisfechos que en esta oportunidad ya el rey no enviará a nadie el rey dice bueno se supone que hay virreinato ¿no? si no hay virrey la real audiencia tiene que solucionarlo la real audiencia es un tribunal de justicia así que la real audiencia de Lima contrata militares para que representen a la corona se va a llevar a cabo tres batallas de los cuales en la última en la batalla de Pucará las dos primeras ganan los insatisfechos pero en la última gana y pone fin a la guerra los representantes de la corona española de esa manera terminan las guerras civiles ¿no? en el año 54 y bueno y para ese momento todavía sigue la resistencia indígena ¿ves? dando fin a este periodo ¿ok? a ver ayúdenme con la 8 hasta la 10 8, 9, 10 ya algunos lo han hecho ya pero voy a dar dos minutos para que lo vean ya la 8 y la 9 y la 10 vamos vamos ok Jonathan me pone ya sus alternativas ahí vamos ok gracias ok la 8 sería entonces correcto las costas de Venezuela la 9 a ver por ahí dime Stephanie que era desembocadura de Iguazú Iguazú es una zona geográfica que está entre Brasil ya y la zona de Argentina entonces desembocadura es una hay varias en realidad desembocaduras desembocaduras significa que un río obviamente se abra o caiga dentro de otro afluente más grande ¿no? como en el caso de desembocadura del río Orinoco que por ejemplo el río sale del continente y desemboca hacia lo que viene a ser el océano Atlántico y en Iguazú pasa lo mismo ¿no? hay una corriente llamada de este río Iguazú y desemboca en lo que viene a ser pues la zona del océano Atlántico también ok la 9 ajá la E divide las fuerzas imperiales y la 10 ya Busco y Lima correcto ok chicos tienen ahí 10 preguntitas para ustedes para que repasen información especialmente definiciones ya César creo que ya la hizo muchísimas gracias pero pedí solo hasta las 10 ya pero si ya la hizo perfecto por él recuerda que la idea que el repaso es especialmente repasar las definiciones los procesos y para eso ¿no? para poder entender mejor el proceso el análisis las características ¿ya? ok si no hay alguna pregunta más ok dime Jonathan ¿no? los pueblos seymaras también se aliaron con los españoles por si acaso claro porque los pueblos seymaras tampoco quisieron ser parte del imperio incaico así que todos los pueblos a medida que los españoles van bajando progresivamente aquellos opuestos obviamente van a estar a favor de los españoles para que el imperio incaico pueda caer definitivamente así que ellos como parte ellos fueron también parte del virreinato al final de cuenta pero con algunos beneficios igual que los huancas ¿no? en su momento que apoyaron en la sierra central y recibieron beneficios por parte de los españoles mándalo por el chat de este que tenemos ahí en el Microsoft en el team mándalo por ahí ya por acá no porque cuando se cierra la sesión ya no me deja ver creo pero este por el team mándamela no hay ningún problema ok chicos cuídense mucho que les vaya muy bien ya saben protéjense lávense la mano ventilen su casa ya por favor utilicen el barrijo cuando hay mucha gente o el distanciamiento importante ok cuídense bye bye chau chau adiós gracias repasen por favor ya ya